Hasta que den las 12 Arrancamos aquí en Hasta que den las 12 con entrevistas Esto nos encanta porque es una buena noticia y vuelve a posicionar a la provincia de Mendoza en algo novedoso, pero bueno, sí y digno de imitar Codo y Cruz, ese departamento de nuestra provincia va a ser el primer municipio del país que utiliza tecnología digital tanto para pericias de campo como para el trámite legal ante un accidente de tránsito Vamos a consultarle los detalles de esto de esta novedad tecnológica al director de control de tránsito de Godoy Cruz el es Lisandro Delgado y ya lo tenemos en línea para dialogar Lisandro, ¿cómo le va? Buen día Buen día para ustedes y para toda la audiencia, ¿qué tal? Muy bien, con muchas ganas, muy expectantes para que nos cuente en qué consiste esta tecnología a utilizar en materia de control de tránsito Bien, a ver empecemos ¿Hola? Sí, te escuchamos Empecemos hablando de la despapelización del municipio A ver Se está encarando un trabajo muy fuerte de transformar al procedimiento administrativo en un procedimiento digital Entonces, el municipio está trabajando hace mucho en ir sacando el papel del medio e ir transitando hacia lo digital En este cambio, el año pasado hicimos que todos los agentes de tránsito hagan multas directamente con una PDA y no con papel Ajá Y ya a partir de esta semana próxima vamos a empezar a hacer todas las actas de accidente vial de siniestro de tránsito con unas tablets en el lugar del hecho generando ya directamente un acta digital que en tiempo real se suba al sistema e inmediatamente la pueden consultar los jueces para su resolución o lo que pretendan hacer Claro, todo bastante más rápido ¿Es muy costoso cumplir con este sistema? ¿Tener todos los elementos? Sí, en realidad con tablets que no son elementos muy caros un buen sistema de fondos digamos, no es un alto costo porque el municipio ya tiene todo un soporte informático para soportar este sistema Ah, qué bueno Es desarrollar el sistema para poder tomarlo en el lugar del hecho con las tablets y comprar los elementos correspondientes el hardware Probablemente lo más caro sea la implementación la utilización del dron esto de tomar las fotos en el lugar del hecho Claro, el dron tiene que ver con una herramienta más para mejorar la pericia en el lugar del hecho Ah, ok Los peritos toman fotos con sus cámaras profesionales y además tienen la opción de utilizar el dron para tomar fotos aéreas que va a mejorar la pericia en general y las pruebas con las que cuentan después los jueces o secretarios para resolver este accidente la más calidad digamos el procedimiento pericial Bien Claro Este bueno gran recurso entonces para utilizar viene a completar todo lo que tiene que ver con la modernización del Estado y todo lo que se viene implementando desde el municipio ¿Verdad, Lisandro? Claro Se apunta a eso se apunta a lo ambiental con la despopulación a mejorar la relación con el vecino el usuario o el siniestrado con mayor velocidad mayor comodidad para poder hacer trámites que sean menos engorrosos Sí Y a su vez también se moderniza el área y se mejoran las herramientas que tienen las personas que trabajan Ahora ¿Significó también incorporar profesionales capacitarlos? Porque digo debe ser una tarea interdisciplinaria imagino Claro Bien hay que tener en cuenta que nosotros también hemos avanzado hacia los accidentes con lesiones personales hace poco desde febrero entonces estamos en una transición bastante quizás importante y vertiginosa también Claro con nuevos objetivos y bueno hemos tenido que incorporar muchos profesionales del área digamos licenciados y técnicos en el en esta materia digamos en la sintología y en criminalística para poder afrontar todos estos objetivos y dotándolos con herramientas también que se correspondan con los desafíos que tenemos Lisandro ya ha costado mucho en esto que cuando empezamos la entrevista esto de tratar de eliminar el papel o de sacarlo para que sea todo digitalizado para que la gente se acostumbre a esto sobre todo los mayores y tengan la chance de en lugar de a través del papel pagar sus impuestos hacerlo de manera digital y digamos igualmente está la posibilidad para las personas por supuesto que quieren venir acá y hacer imprimir sus actas o su o digamos sus resoluciones o lo que necesiten está esa posibilidad igualmente no es obligatorio que sea todo digital este siempre hay personas que prefieren ir al lugar ir a la oficina asistir ver papel bien y después el personal nuestro está muy muy predispuesto al cambio están muy entusiasmados están están este digamos a ver en general los cambios son difíciles pero la tecnología entusiasma la tecnología ayuda y lo toman como muy positivo están entusiasmados no sé si también tiene noción de esto pero los reductores de velocidad en un año que ha arrancado verdaderamente de manera trágica para la provincia de Mendoza inclusive hasta hay muchas campañas que se han intensificado los reductores de velocidad empezarán a ser aplicables de multa para los vecinos del departamento de Godoy Cruz en lo inmediato o para esto todavía falta perdón a qué se refiere con los reductores de velocidad viste que tenés reductores por ejemplo en distintos sectores del departamento donde no son aplicables hablamos con especialistas en tránsito todavía aplicables de multa de conciencia los radares los radares se sabe ya desde la comuna cuando se empezará a aplicar la sanción y la multa económica respecto a esto si digamos a ver los radares colocados son los 12 radares que tenemos en todo el departamento son efectos preventivos digamos como hemos estado hablando siempre el conductor le llama atención lo ve ve la velocidad en esa pantalla que va llevando tiene un cartel de velocidad máxima es consciente de la velocidad que está desarrollando y que en muchos casos supera la velocidad máxima entonces tiene ese fin después por otro lado está el tema de las multas de estas multas automáticas digitales informatizadas que son radares que eso digamos se va avanzando muy lentamente y con todos los recaudos jurídicos y técnicos para llevar a buen puerto con eso porque este año estos meses pasados han salido varios problemas reclamos notas contienes jurídicas que ponen un poco en duda este tipo de multas sabemos que en otras provincias han salido hasta algunos fallos entonces el municipio se va avanzando con pie de plomo digamos para tener todos los recaudos jurídicos y técnicos y que esto no genere inconvenientes sino soluciones ¿bien? Lógico ¿a esta tecnología también se ha incorporado material necesario para el control de alcoholemia también en el tránsito o con eso ya contaba el municipio digo las pipitas y demás? Digamos teníamos ya elementos de control de alcoholemia y con el nuevo con la nueva responsabilidad que tenemos a partir de febrero de accidentes con lesiones tenemos uno nuevo un nuevo alcoholímetro homologado para poder verificar la alcoholemia en lugar del hecho de todos los accidentes de tránsito con lesiones personales ¿tienen en cuenta cuánto es el gramaje? digo porque por ahí las preguntas que nos hacen nuestros oyentes es ¿cuántos vasitos de vino tengo que tomar o cuántas cervezas u otras bebidas para poder transitar sin tener que tener algún inconveniente cuando pase por un control? Sí, sí lo ideal es ninguno por supuesto pero el 0,5 es relativo en virtud de la condición física de cada persona pero hay un estándar que es un vaso de vino o dos de cerveza pero bueno depende de la condición física de cada uno y bueno lo ideal es que si pensamos en consumir alcohol no manejar vayamos en micro en el estivo en un lugar en taxi usemos una persona un control designado y entremos ya en conciencia o sea lamentablemente estamos entrando en conciencia pero a base de tragedias sí, del dolor ¿no? porque claro sí, lamentablemente de casos resonantes y bueno el estado está actuando y está respondiendo y se está poniendo cada vez más dura la situación respecto al estado hacia los usuarios pero bueno parece que no queda otra alternativa así para que tenga conciencia el usuario y el conductor esto es así Lisandro deseamos que tengan muchos éxitos con cada incorporación de tecnología con cada innovación que se haga en materia de control en materia de prevención fundamentalmente y además para acelerar todo lo que es la tramitación que suele ser tan engorrosa en estos casos así que felicitaciones y bueno a continuar con la tarea y los micrófonos a disposición para brindar información a la audiencia muchas gracias y gracias por la comunicación que tengan muy buen día igualmente estábamos en diálogo con Lisandro Delgado es el director de control de tránsito de Godoy Cruz hasta que den las 12